Bueno, lo haremos más tranquilamente del disco, de todo su proceso de desarrollo, del resultado final, etc. Pero como han venido, como decimos, tal y como prometieron, pertrechados de instrumentos y están todos ya perfectamente alineados a los micrófonos, creo que lo suyo es que nos regalen un par de canciones en formato totalmente radioclara y luego sigamos hablando de todo ello. Así que, ¿qué habéis preparado, amigos, para esta noche tan especial? Pues vamos a tocar un par de canciones. Esta primera se llama Blue Ball y es la que abre el disco también. Pues adelante, será un placer escuchar en riguroso directo a Moonflower, hoy en el club de Amigos del Crimen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! ¡Fantástico, fantástico! ¡Fantástico, fantástico! ¡Suscríbete al canal! 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 que la que acabamos de escuchar